¡Muerto! ¡Hemos tomado el objetivo Foxtrot! ¡Hemos perdido el objetivo Foxtrot! ¡Soldados! ¡Hay que capturar el objetivo! ¡El objetivo Foxtrot es nuestro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Hemos perdido el objetivo Foxtrot! ¡No! 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 ¡ Bien hecho, hemos tomado el objetivo, Charlie. Ya casi estamos, esto va bien. ¡Gracias! 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 Primer soldado enemigo eliminado. El objetivo Delta ya es nuestro. ¡Gracias! 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 Si queremos plantar cara en esta lucha debemos tomar los objetivos del enemigo. ¡Suscríbete! 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 Hemos perdido el objetivo. 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 ¡Gracias! 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 Todavía podemos darle la vuelta a esto. ¡Damil, no te vas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.